En más de temas económicos, retomando también lo que ayer aquí muchos radioescuchas, muchas personas que ven el programa y que lo escuchan tanto en radio como en redes sociales, se reportaron para pedirnos que hiciéramos una revisión, que le diéramos una revisada al tema de los precios del gas LP. Y comentábamos ayer que la razón de la variabilidad de los precios del gas LP se debe a esta forma en la que se adquiere el combustible en México y en el extranjero y por tanto tienen un precio diferenciado que la Profeco da a conocer los lunes quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas. Pero le dimos efectivamente una revisada para establecer qué es lo que está pasando y bueno, pues efectivamente hay un incremento importantísimo por encima, muy por encima de la inflación del precio del gas LP en todo el país. La versión oficial, la del presidente López Obrador, es que no hay aumento de precios en combustible, que no ha subido la gasolina, que no ha subido el gas LP, que no han subido las tarifas de luz y que sólo algunos productos a partir de la implementación de la nueva tarifa del IEPS, de este impuesto que entró en operación a partir del primer día de enero, es que subieron algunos precios. Pero la realidad es la versión oficial, pero la realidad es que los incrementos en los costos y productos y servicios básicos este ritmo de incremento no han parado, por lo menos desde el mes de octubre del año pasado. Vienen constantemente subiendo, subiendo, subiendo. El gas, por ejemplo, durante 2020 tuvo un promedio de 10.75 pesos por litro, promedio a nivel nacional. Sin embargo, los primeros días de este año tuvo variaciones de alza de hasta, pues, de pasar de 16, de 10.75 a 17.74, y en algunos casos hasta 21 pesos con 45 centavos en promedio. Ya, este, casi el doble, ¿no? En este mes los nuevos precios en promedio son, promedio, habrá quien diga, no, en mi comunidad está más caro. Bueno, promedio, cilindro de 10 kilogramos, 214 pesos, de 20 kilogramos, 429 pesos, de 30 kilogramos, 643 y el de 45, hay lugares que se vende este cilindro, de 899 pesos. Es lo que cuesta el gas LP, un cilindro de 45 litros. La escalada de precios de la canasta básica se intensificó desde el pasado mes de octubre de 2020. La actualización del IEPS, efectivamente, en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros, marcó el arranque de una escalada de precios a productos de canasta básica con incrementos en precios promedio de 15% a nivel nacional. 15% a nivel nacional. Esto ya había sido advertido, por ejemplo, por la Alianza Nacional de Comerciantes en Pequeños, quienes dijeron que se trataba de un impuesto disfrazado que daría banderazo a incrementos no reconocidos por el gobierno, pero que en efecto se sienten en la economía. Por ejemplo, dicen, a principios de año, productos como el nopal pasó de 39 a 58 pesos el kilo. El muslo de pollo de 49 a 60 pesos el kilo. Los refrescos, por las razones que dijimos, por el IEPS, incrementó del 6% promedio. A lo largo del 2020, algunos productos llegaron a sextuplicar, o sea, 6 veces más el valor. Por ejemplo, lentejas, avena, arroz, frijol, 6 veces más. Y, ojo, porque ayer le dábamos el adelanto, para este año, para los próximos meses, vendrá un incremento importante en el precio del maíz a nivel mundial. Porque los efectos climáticos que afectaron a los Estados Unidos el año pasado dieron al traste con miles de hectáreas de producción de maíz. Hay menos maíz, hay más demanda, eso hace subir el precio. Eso hace subir el precio. Incendios, sequías, inundaciones, todo eso ya tuvo afectaciones. Y me dirán, bueno, ¿y a nosotros qué nos preocupa? Pues debería preocuparnos, porque las tortillas que comemos en México, básicamente, más del 50% lo tenemos que importar de Estados Unidos. Probablemente no tenían ese dato. Lo importamos, para poder hacer las harinas. Además, hay un montón de productos que dependen del maíz. Dependen del maíz, como jarabes, azucarados, etcétera, que se hacen del maíz, que van a subir de precio también. En fin. Entonces, pues esto es lo que está pasando en materia de precios. Ya lo hemos dicho. La versión oficial es otra. ¿Cuál es la versión oficial? Vamos a escuchar la versión del presidente. Hoy en la mañana le cuestionaron. Presidente, el gas está por los cielos, está por encima de la inflación. Esta fue la respuesta del presidente. Un compromiso, y los compromisos se cumplen, de que no aumentan los energéticos, ni las gasolinas, ni el diésel, ni el gas, ni la luz, en términos reales. No van a aumentar durante el sexenio. Y lo he venido cumpliendo. Incluso en el caso de las gasolinas, del diésel, ha habido disminución, y así va a ser con el gas. Y en efecto, iniciando enero, pensando que era una cosa de temporada, se han dado incrementos. No sé en qué proporción, pero vamos a hacer el análisis, la revisión, para que se cumpla el compromiso de que no haya aumentos en los combustibles por encima de la inflación. Pues ahí la versión oficial, ya escucharemos el próximo lunes al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que dice sobre este tema del precio del gas, y en general de los precios de canasta básica que tienen estos incrementos promedio, del 15% en nuestro país, en lo que va del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!